¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es que rico! ¡Eso es que rico! ¡Azúcar! Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo Que está causando sensación Con esta melodía que te va derecho al corazón Bailando cantarás Pipo, pipo Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile del ritmo mágico Verás que fácil es Lalar bimbo ¡Qué pipo, pipo! Siguiendo sus compás Tú llegarás así Lalar bimbo La, 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 la... La, 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 la... El bimbó. Bailemos el bimbó. Bimbó, bimbó. Que está causando sensación. Con esa melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbó. Y para siempre en tu recuerdo quedará La, 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 la... La, 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 la... La azúcar. Arriba. Vamos para allá. La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... El bimbó. La, la, la... ¡Esto qué rico! La, 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 la... 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 Escucha la música. La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... Gracias por ver el video.